Bienvenidos a este Live Commentary, Valhalla Night con ustedes, nos encontramos con Gif Play, Gif y Bruce, estamos esperando a Deco, pero Deco se está jugando Halo 3, ya le acabamos de mandar la invitación, pero no viene Sigue, Deco tarda como media hora en vencer a Orgullo y darse un ratito para venir a jugar con nosotros Ok, a ver, ¿entonces la terminó? Este, no, no, síguele, síguele, acá estamos bien Ok Dice AC54, no lo podemos invitar al juego, pues ya estamos en proceso, pero, pues ven Deco, ven, no seas Igual está, ¿vas invitar a alguien? Ah mira, está este Nico, ahí jugando Nico, pues este, quedó, este, quedó fuera, güey, o sea, lo suspendieron, viste el reporte que dimos en el muro, está suspendido por lo mientras y van a hacer votaciones para él dentro de una semana, yo creo, o cuando comience Halo 4, ahí vamos a hacer las votaciones para que entre otra vez Nico Sale, pues mientras sale, no creo que venga Deco, dale, mientras, y ya este, después este, lo invitamos, que nos espere una partida Que la verdad, no creo que venga Es más fácil que, mira, es más fácil que nosotros vayamos a Halo 3, que nosotros vayamos, que él venga ahorita a Rich Rockerlover, ¿amigo de quién es? Es mi amiga, es mi amiga Ah, que era novia de alguien, ¿no? Ajá, a mí, era mi novia Era, ah, yo no sé nada Pero ya subió más de juego, ya juega más Está bien, güey, está bien Le preguntaría a Bruce, ¿qué onda? ¿cómo se siente dentro del clan? Pero no, te preguntaría a ti, eh Este, ¿cómo te sientes dentro del clan? ¿Ves infernales? ¿Cómo? Déjame checar hasta el volumen, sí ¿Cómo te sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué has guachado? Arrimo mis llaves, arrimo las bocinas, a ver Pues, es muy a gusto, nunca he estado en un clan así Ah, sí Solamente en Years of War, pero, bueno, es muy diferente de Halo en Years of War ¿Por qué, güey? ¿Qué es diferente? Cuéntanos Ah, me gusta, me gusta su, me gusta sus entrenamientos, cómo los hace, es muy, muy bueno, o sea, nunca había tenido algo así Así Y, pues, me animé porque veía, veía aquí en Ernie Fox que, bueno, crezcaban ustedes, chabarrelas y todo Y dije, no, pues me quiero animar a entrar en ese clan, a ver si me dan chance Y, pues, ven aquí ya, ya entré y estoy aquí Perfecto Pues vamos a darle Me parece que estoy teniendo ligeros problemas técnicos con esto del video Pero parece que se van a solucionar en breve Y vamos allá Muy bien Preparados, vamos allá Ah, tiro, landing rojo R2, perdón, R1 Ay, R1, landing azul, tiro, landing azul, tiro, 2, landing azul Todos nos morimos Eh, red, 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 landing Empatado en primer lugar Voy para azul, la Un, solo hay uno Uno menos Granada Y, mi equis, mi equis Oh, tienes Bruce, buena Y para YouTube Y que me regrese mi Granada Lanning azul, landing azul, cuidado Lanning azul, landing azul Tercero Tercero Ay, que buena 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 Entendido Rojo, libre Ay, mi equis, dos, mi equis, dos, 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 uno penesniper Ay, está bien Verdad Perdiste el primer lugar Al tiro en Gold Granadas, Gold Uno menos Perdiste el primer lugar Perdiste el primer lugar Perdiste el primer lugar Buena Granada Ay, calle roja, calle roja otra vez Perdiste el primer lugar Lo tienes, Bruce, desde ahí, de lejos, de lejos, de lejos Bueno Red Lanning, otra vez Ah, atacando a Red Lanning Responde el caracol azul Empatado en primer lugar Perdiste el primer lugar Tengo Sniper Guachando azul, guachando azul Perdiste el primer lugar Aparece libre No 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 Granadas Uno muerto Landin azul, mi equis, con Sniper, con Sniper Caio, cayo Sniper Tengo a Sniper subiendo, voy para el rojo, paso, 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 gracias, gracias. Perdón, perdón Bruce, me la debías. Landing me aquí, satiro. Perdón, el Sniper, el Sniper. Granadas. No, bueno. ¿Quién sabe cuántas veces esa granada en este día que la falló? ¡Hijo de la me abatió en la cara! No, no, no. Digo, obvio, no, pero corta distancia. Ay, no, bueno, jefe Gorgorio. Está lejos, está de tiro, está de tiro, está de tiro. ¡Landing rojo 2, landing rojo 2! ¡Ah, ya que chingaron! Objetivo rojo, objetivo rojo y landing rojo. ¡Bien rojo! ¡Bien rojo! ¡Cayó rojo! Voy desde papas y desde calles. Solé el objetivo azul. Entendido. Buscando objetivo azul. Objetivo. Ah, no lo vi. Me dio, me dio, me dio. Y te dio a ti también. Bueno. Dos muertes, dos muertes. Dos muertes, dos muertes. Uno menos. Ay, ha sido un gol, ha sido un gol, ha sido un gol. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Lo tengo. Tengo el tercero. Doble. Están los objetivos rojos. Todos los objetivos rojos. ¿Rampa? ¿Cómo brus? ¿Cómo navegar? ¿Cómo navegar? Tiro, eh... Otra buena, buena. Papas, una hacia cura roja, cura roja, cura roja. Otro. Otro, 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 otro. Ya tengo. Gracias, bro. Nada. Landing, nada. En gol, en gol, en gol. Gol, gol, gol. Landing rojo. Dos tiros, dos tiros. Ataca en landing. Landing rojo. No, no, por favor. Atirmex, atirmex. Y... Y... Nos ganaron. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Parece que está un poco oscuro esto. Perfecto, vamos a hacerlo así. No sé si podemos modificar un poco esto de la luminosidad porque parece que está un poco oscuro. ¿Ustedes? ¿Ustedes dale? ¿Ustedes? ¿Tú dale, Gif? Tú dale. Voy a intentar variarle esto un poco. Vamos a dejarle un 57. Mejora un poquito, ¿no? Es que tampoco quiero dejarle muy brillante porque luego las letras y los disparos se ven muy cañones. Sí, es que tengo que usar una configuración de mi pantalla porque si no se ve todo bien oscuro. ¿En serio? Sí. Digo, bien... ¿En plasma? ¿En plasma? Ajá. Oh, ya. Y ahí, este, como lo hago así con la super cámara aquí bien pro, pues este, tengo que hacer dos que tres detallitos acá. Sí, vi el video que subiste apenas, estaba jugando creo que con Ernie Fox y no sé qué más. Ah, con Ernie y con Tona. Ay, Tona, me salto. Sí. Sí, los creo también. Ah, así es. Vamos a ver si podemos elegir este, un... Santuri, pero... ¿Qué les parece unas banderas? Para variarle un poco. A ver si quieren los rojos. Bueno, ya si quieren nos ponemos el layer, ¿cuál es el problema? Por eso digo... Ah, ¿cuál? ¿Y Bruce? ¿Tiene el área? No, no, no. Estás compuesta, dice. Lástima, Bruce. No podemos disfrutar de la voz sexy de Bruce. Ok. Vamos allá. Bruce, ¿te vamos a molestar con el sniper como siempre, canijo? Give de soporte, ayuda de Slayer, me parece que Rocker también soporte. ¿Qué? ¿Qué? Tercero, tercero, tercero. No, sabe bien. Tercero con mochila, tercero con mochila, cuidado. Caímos dos, caímos dos. R2, R2. Pilares, Pilares, lo tenemos. A ver, chen, gracias, gracias, paso, paso. Relevo, relevo. Hacia mí, hacia mí. Patio, patio, patio. Cayo, cayo. Venga. Pilares. Hacia mochila, hacia mochila. Voy, 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 voy. Lo tengo, lo tengo. Buena, buena. Voy del otro lado, voy del otro lado. No lo veo, no lo veo. Hacia el objetivo. No, ya subió, ya subió, ya subió. A ver si tal vez ya llego, eh. Me eché uno, me eché uno, me eché uno, no lo veo. Ay, wey, ya me chengan. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, tira. Lo tengo, lo tengo, tira, detrás de ti y lo tengo, tira. Uuuuy, me ganó, me ganó. Era dos tiras, dos tiras. A ti era mi X. Escúpanle el objetivo. Hay, estoy un R2 chinando la madre, güey. Ya vi, pero son dos en R2, uno en combo, uno en combo con Rucker, a tiro, bien, R2 otra vez, R2, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, cayó Bruce desde R2 me parece, en la boca, 2 su combo, 2 su combo, 2 su combo, 2 su combo, 1 menos, 1 menos, 1 menos, sus pilares, sus pilares, sus pilares, ay, murió, ahí, sus pilares, sus pilares, a tiro. Su combo, su combo, contigo, y 2 en LX, 3 en LX, David, 3 en LX, sal de ahí, Rucker, sal de ahí. Voy a tomar R2. Cayó, cayó este, camo. Uno es R2, R2 otra vez, R2 otra vez. A tiro, el pared, el pared. Ah, dos en LX, sus pilares, sus pilares, y ese dos me parece. Bueno, ahí vi. ¿De dónde, de dónde, Bruce? ¿Rocas? ¿Rocas? Este plasmas. Estoy a tiro, estoy a tiro, estoy a tiro. Gracias, Bruce. Me he entendido, voy a su front. Tengo un Rokas, dos en Rokas, dos en Rokas. Voy, 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 voy. Tres Rokas, tres Rokas. Tanto, uno. Uno en Kar, uno en Kar. Entendido. Rana Dakar. Pero no, otro no, otro no. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. R2, R2, R2. Mi X. Está, 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 está. Está, 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 está. No, tengo, Bruce. Buena, buena. R2. Lo tengo. Pilares, pilares. Su cara, su cara. Este Roker, ¿me escucha Roker? No creo que está en la parís. A la izquierda Roker, a la izquierda en la cara. Buen disparo, buen disparo. Pero no uno, pero no uno. No. Ay, no, que es R2. Me logran nada, es el X. Dos R2, dos R2. Uno está, uno está marcado. Tres R2, tres R2. No se metan, no se metan. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Gracias, Bruce. Coberturas, coberturas. ¿Siguen habiendo dos o uno por lo menos en R2? Entren con precaución. Hay otro en R2. Hay quien, hay quien se en R2. Quien se en R2, quien se en R2. Buen disparo. Madres. Mi X, R2, R2. Su front. No entendido. Hijos, eran dos, eran dos. No sacan ocho, no sacan ocho. Coberturas, coberturas. Vamos a dar la vuelta. Su front, R1 hacia la rampa de R2. Contigo, Bruce. Aby, Aby, contigo, contigo. Oye, están juntos en R2, eh. En R2 domina. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Estoy hasta su territorio y no hay nada, eh. En R2. Me trajo, me trajo, me trajo. Ay, me gano. Mi X, S2, S2. Ahora mi X. Será nada, S2. Me traje de aquí, ¿no? Al fin. No lo veo, ya lo perdí, ya lo perdí, ya lo perdí. Ya lo vi, ya lo vi. Pilares, pilares. Tercero. No lo veo, no lo veo, tercero. No sacan 10, no sacan 10, no sacan 10, no sacan 10. Así es. Roca, 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 roca. Sí, mira, no. Va a quedar rockeado, va a quedar rockeado. Cuidado. Cuberto de la rocke. Cuberto de la rocke. R2, 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 R2. ¡No! Venga, da. Como que le costó un poquito de trabajo. Ay, no, 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 no. Hay que estarán pesados tus güeyes. Está bien, está bien. Está bonita, por cierto. Ah, me viví. Ay, yo no sé tú qué hagas. Se me hace que eres bien, este... ¿Cómo se llama? Ojos alegres, ¿no? Le llaman. De que nomás ves falta de... Ahí vas, ahí vas, ¿no? Pero bueno, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Dice Deco. Va, no puedo jugar en Reach. Hay mucho lag en todas las partidas. Y más en MLG. No soy yo porque juega 0-3 y la conexión está bien. O sea que... No, vamos a ponerle. ¿Y cómo explicas que nosotros tenemos buena conexión? Vente, Deco, un ratito. Anda, ¿qué te cuesta? Vente, vente, vente. Sopas, ya viene. ¿Cuántas conexiones? Bueno, es cuántas tiene Deco, ¿eh? Llevan como 5 o 6, ¿no? Decon FX. Y luego dice que no. Creo que Cato tiene una cuenta de mujer. Ah, no sé, güey. Siento que está hecho acá la cámara. ¿Dónde? Siento que está hecho acá la cámara. Ah, sí. Ah, no, aquí está. Acá está de punto de referencia. Vamos a hacerlo un poquito hacia la derecha. Ah, sí, sí, estaba hecho acá la cámara. Perdón, perdón. Ahí está. Una más. Nos vamos para Halo 3. También Rocker tiene Halo 3. A ver, vaya a su par y a ver si puede entrar a la cámara y que se salga. Pues invítame. ¿Este idea con sus cuentas? No, bueno. Vamos a ponerle. Ah, primero. Ahorita voy. Me encanta porque toda la comedia está viendo que es un rebelde. Ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, se invita a Raúl. Sí, ya lo invité. Ah, bien. Entonces, fíjense. Rocker, bienvenido. Estás en un live commentary. Estas partidas que estamos jugando se van a ir a YouTube. ¿Algún comentario que quieras hacer acerca del clan Aves Infernales? O sea, del clan de nosotros. Rocker, diga algo, ríete, como siempre. Es triste. Pues, díjala. Si no quiere decir nada, pues que no... ¿Verdad? O sea, aquí es un país libre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ves? Tan sencillo como es. Entonces, otra vez, Santori. ¿Qué les parece si cambiamos de chip? ¿No? ¿No quieren cambiar de chip? ¿Cómo de...? Digo, en otro mapa. Porque todas las... Todas las live commentary están, este... Jugamos en Seattle o en Santori o en Kauna. Oye, Val, este... ¿Cuándo va a ser, este... ¿Cuándo va a ser, este... El torneo para decir Halo Reach? Mañana. Ay, no, ¿en serio? Sí. El 26. Pero no han dicho nada. No han quedado en nada. Pues lo... Puso una publicación ahí en el muro. Porque según yo estoy... Ah, pero es que ese torneo no es organizado por el clan. Ese torneo lo está haciendo, este... Mixed Paddles, me parece. Creo que sí. Ah. Sí, eso es aparte de nosotros. Asesino. Muy aparte. Ah, el de los otros es mañana. Ándale. Es el clan solamente. ¿Cómo a qué hora? Es de uno a uno, ¿verdad? Uno contra uno. Pues, este... Pues todo el día. O sea, voy a dejar las brackets. Y ya este. Para que todos hagan su... Su... Su torneo, ¿no? Y para rápido yo creo que lo voy a hacer así como eliminatoria. Porque si lo hago de puntos nos vamos a tratar mucho. Así como eliminatorias directas y vamos a ver quién llega. Ok. ¿Todo el día desde la mañana? Ay, casi me azoto yo solito con mi granada. Ay. Me azotaron bien chido. Ahorita seguimos comentando lo de las... Lo de las... Ah, me la debías. Me la debías. Granada. Ay, güey. Son muy buenos. Son muy buenos. S2. S2. Exacto, exacto. Cúbreme en S2, Bruce. S2. Ay, Dios mío. Tú puedes, Rocor. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes. No, nada. Atrás de ti hay uno. Combo, como, como, como. Ay, ya lo vi. Pensé que era el que estaba viendo. Sniper, mi X. Sniper, mi X. Me voy a silenciar. Ay, me voy a silenciar. Ay, tú. Conavi, conavi, conavi. S2. Cayó Bruce. Granada el X de Bruce. Ah, huevo. Uno menos. Está tiro ese, está tiro ese. Este rocker. Uno menos. Venga. Cayó rocker. ¿Cuántos rocker? ¿Cuántos? 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 Traer ese mi X, traer ese mi X, futuro X, uno menos. Ah, acá lo tengo. Muerto, muerto. Pero dale, bajala. Dos en objetivo, dos en objetivo. Para nada, tu X. No tengo rampa de objetivo. Me voy a morir. Buena. Visuales, visuales. Nuestro patio con Bruce, con Bruce, con Bruce. No lo veo, no lo veo. No, no lo veo, no lo veo. Patio, se regresó a su... R2, R2. Contigo, rocker, contigo. No vi de dónde, no vi de dónde. Muerto, muerto. El rocker. No veo, pero ¿cuál es rocker? Tempon, quiere ser tu amigo, cierto. Su combo, dos tiros, combo. Bam, relevo, gracias, gracias. Ay, sniper en su, 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 su plasma, su plasma. Su cara, R2 ahora. R2. Este, dos, hay uno. En el centro, rocker, en el centro. El moco hay dos, ah, güey. He entendido. Voy a echar granada, moco granada. Hay un de R2. Su front, su front, su front. Uno menos. Ay, güey. Y igual, déjala que se cae, no bueno. R2, R2, ayúdame, rocker, bueno. Aguanta, que se está corriendo aquí, venga y miente. Ya tengo, me persiguen en objetivo, en objetivo. Dos enrocas, dos enrocas. A rushear, a rushear, a rushear, a rushear. Ay, me dios. Ay, me dios. Ay, me dios. Caemos en el X de rocker, en el X de rocker. Está solo, Abby, está solo, está solo. Sniper, 10 segundos. Bruce, te encargamos el sniper, cariño, 10 segundos. Ya salió el sniper. Tengo sniper. Enemigo. Ay, juro que le di. Ay, le saqué mule, le saqué mule. He entendido. Me regreso, me regreso, me regreso, me regreso. No veo mi objetivo, no lo veo. ¿Era su objetivo o mi objetivo? Con patas o sin patas. Con patas. ¿Dónde? 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 Perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, brus. Contigo, Abby, contigo, contigo. En los pilares, en los pilares. A tiro, a tiro. Ah. ¿Qué maldito es el sniper, soy? Pilares, 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 paredes. Ay, me ganó. Lo tengo. Patio. Run. Tenemos uno en rocas. Lo tengo. Salgan, 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 salgan. Necesitamos salir. R2, R2. Ay, está bien, R2. Tengo dos en pilares, dos en pilares. Bien, rocker, bien. Un número. Ay, ahí, ahí, ahí. Me sigo uno. Eh, objetivo, objetivo. R2, ma tiro. No se sumen, no se sumen, no se sumen, no se sumen. Intenta mantener R2, brus. Voy, 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 voy. Dos en R2, dos en R2. Eh, su sniper hay... Entendido. Granada, sniper. Uno menos. Dos menos, bien. Tengo sniper, apuntando. Gracias, gracias. Mi X con sniper, mi X con sniper. Sin patas, sin patas. Ya lo agarraron, con patas ahora. Bien, brus. Todos estos snipers. Entendido. Relevo, brus. Relevo, relevo, relevo. Vete, 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 vete. Voy, voy, voy. Tengo sniper, brus. Cargando. Uy, me cayeron muy guimente. Sniper, S2, mi S2, mi S2, 2, mi S2 y combo. Da nada. Y mi front, mi front con camo, mi front con camo. Ya nos alcanzaron, chavos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! R2. Bien, bien, bien. Una muerte, una muerte, una muerte. Fríos, fríos, fríos. Me parece que hay uno de su objetivo. Bien. Es todo. Así es la onda. Así es esto. Vamos a aceptar a Pomp. Ahorita vengo, Val. Es que tengo que hacer unas cosas. Ok, ok. Nos quedamos a otra partida. Vamos a invitar a Deco. Ok, ok. Te paso hablando, va. Ok. Adiós, doctor. Cuídate. Ahí me lo va. Entonces me cuentas qué te pasó. Dale, Val. Adiós, Iván. Ahora nos vemos. Cuente, cuente. Bye, bye, bye. So. Vamos a agregar esa cuenta de Deco. ¿Por qué no? No me gusta de que agrega cuentas nuevas. A ver. Ver perfil. Enviar solicito. Ah. Si es cierto. A ver si no se sale Bruce por nuestra conexión. Oh, ya sale Bruce. No, bueno. Dice Deco. Si es que en esta cuenta. Ver perfil. Enviar solicitud de amigo. Muy bien. Ahorita que no se acepte. Lo invitamos. Por lo mientras. Rocker, ¿te hablaste si nos vamos a echarla de juego? Para que podamos estar también con Bruce. Dale. Órale, pues. Gracias. Sale. Ah, mira, acá está Deco. Perfecto. ¿Qué onda, Deco? ¿Cómo estás? Te noto como. Pues. Lo sé, lo sé. El mundo contra Deco. Lo sé, Deco lo sé. Vamos allá. Para eso, este, comunidad de YouTube. Él es DecoFX, Deco Abraham o Deco STR8 o quien sabe. ¿Cuántas cuentas tienes, Deco? Este, bienvenido a este Live Commentary. Estamos con Bruce y Rockerlover, tú y yo. Vamos a echarnos ya una partida nada más. Tal vez dos. Todavía me alcanza el tiempo totales para dos. Entonces, este. Todos vamos a ver qué. ¿Qué de jugo le podemos sacar? Este. Este, no. Lo tiene descompuesto. Algo que nos quieras compartir. Aparte de tus quejas acerca de la conexión y que de las cuentas y que estás jugando, Noob. Algo que nos quieras compartir a la comunidad de YouTube de El Clan de Misión Finales. Y Deco dice, oh, sí. No. Está bien. Rockerlover. ¿De dónde eres, Rockerlover? ¿Algo que nos quieras compartir a la comunidad de YouTube en este momento? Un poco. ¿Un sándwich con qué o qué? Perdón, no escuché. Es que, como tengo la... Como los escucho a través de la... Y como lo escucho también a través de la... De las bocinas de la pantalla. Entonces, como que sí se vicia un poquito el ruido acá. Pero si no, es que no se escucha ni acá en el celular. Entonces, mucha sangre, ¿no? Sí. Es la alta definición. Sí. Vamos a jugar en The Pit, para barriarle un poquito. Oye, yo conozco el Delta Hero. El Emerald es un semi-pro, ¿eh? El Emerald es un semi-pro. Ahora sí, el Delta ya. Vamos a poner esto. Ah, perfecto. Ya está perfectamente diseñado lo que acabas de decir, Rocker, aquí para toda la comunidad de YouTube. Te pi, te pi, te pi, te pi. Ahí está. Entonces, ¿dices que Emerge Deco es un semi-pro? ¿No? Pues si era, ya se fue. Delta Hero, yo había jugado con él antes. ¿Es de algún clan o algo? ¿No? Ah, sí. Ah, mira. Pues bueno, ese güey sí salió. Y luego en The Pit. No, no, no. Capturar la bandera. Vamos allá. Ay, pero no me empuje. ¿Quién me empujó? Qué poca, qué poca. ¿Cuántos, Bruce? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mi X, mi X. Estaba nuevecito. Gracias, Rocker, gracias. Sniper en mi X. Anda esto. Yo dije, ¿a poco no me hizo caso? Está bien, está bien. Sale, yo me voy de bandera. Su green, su green. Y me la pico. Vámonos. Y lo pillé. Tienen dos muertos. No, es cierto. Un muerto. Oigan, son tres. Nos está costando mucho trabajo. Con Deku. Ay, no puede ser. Mi espada, mi green, su green. Ah, tiro, tiro, tiro. Venga. Te tengo. Ay, no, bueno. Está nuevecito, está nuevecito. Se va hacia Runway 2, 2, Runway 2, Runway. Granada, Bruce. Hazte para atrás. Mi green, mi green, mi green. Bruce, mi green, mi green, mi green. Au. Mira, pasó fuerte. Ay. Te pido. Uy. Dios. Yo lo vi todo. O sea, lo vi en cámara lenta. Como apuntó, sacó el sniper. Pum. Vean, vean, vean. En 20 segundos, 20 segundos. Rocket. Ahí me quedo. Ya estoy acá, ya estoy acá. A matar. Tienen uno muerto. Uno muerto. Bien, Bruce. ¿Te quedas, Rocket? Granada. No, otro no, no, otro no. Ay, no voy a... Bueno, ya tenemos Rocket, distracción. Saca el jugo, Rocket. Y Rocket. Tienen Rocket. Mi X Rocket. Nuestra X Rocket. Con patas, cuidado. Oye, Bruce. ¿Te das cuenta que vamos a perder aquí en The Pit? Aunque estemos con ventaja. Le digo a Bruce que vamos a perder otra vez en The Pit. Aunque tengamos ventaja numérica. Es maldición de Valhalla, ni Bruce. Mi X, mi X con Rocket yendo así a long way. Mi X ahora. Y Bruce, se fue. Nada. Mi green, mi green. Está tocado, está tocado, está tocado, está tocado. Con DMR, con DMR. Rocket, no nos dejes. Bandera aprobada. Bandera perdida. Bandera aprobada. Bandera perdida. Ay, mi espada A tiempo Fíjate ¿Cómo se da esto de las... Bandera robada Bandera perdida Bandera robada Me ganó, me ganó Ya regresó a Rocket Vientos Sale 9-10, 9-10, Rocket Mi X, su training, su training Va a entrar a Green, Deku Va a entrar a Green Buena Voy a echar granadas a Green Voy a echar granadas a Green Ha entendido No tenemos Doble Vámonos, vámonos Uy, su espada Mi espada, mi espada, Deku Vas, vas, vas Ay, si me había escondido Te la aplicó Pero, ¿a dónde? ¿A dónde se fue? ¿Torre? Sale, los voy a extraer Ah, pues Rocket era la host Uy, ya se fue No, no, no La volvemos a invitar, eh La volvemos a invitar Tengo Rocket Hijo de la Todavía traía el Rocket El Rocket pasado Y me suena el asalto Tienes como 5 Rockets ahorita Una tiro, una tiro Eso es todo Corre, corre, corre Ahí quédate, ahí quédate Estás libre, estás libre Voy a su objetivo Lo tengo Ah Estaba muy lejos ¿A qué vamos a salir en torre? Ah, huevo La flag se la llevan para La bandera perdida Está lejos, está lejos Uy, pero ¿cuál, cuál? Este ¿Qué te parece si me pasas también el callout De donde está Tirova? Porque me fui a atacar el de la bandera Se fue a su espada Se fue a su espada Flanquea 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 su espada Uno menos, uno menos Mi torre, su torre, perdón, su torre Me fue a corretar Está mero detrás Tiene sniper, eh, tiene sniper en su torre Cuidado ¿Cómo habrán quedado los tiempos? Ya no me fijé cómo quedaron los tiempos del rocket Granada Uno menos, buena ¿A ver un torre? Sale, sale Me va a perseguir uno acá Agarré la cura No, no, no No agarré cura Iré co... Gring, gring, gring Que va a mejorar Todo muy lejos Ah, la agarré nomás Agarré nomás Y tienen un buen Hijo de la ¿De dónde? No vi Ahora sí no vi De dónde me dispararon Te persigue, te persigue Te persigue Un 200x Echa el loco Ah, la tocó y me fue a disparar Bandera robada Bandera perdida Bandera robada Bandera capturada A huevo Tengo rocket Un rocket para ser exactos Patio, ¿cuántos? ¿Cuántos? No, bueno Su green, su green Su training Su green Todavía no sale el rocket Mi espada, mi espada Me creas en la matex Hijo de la Mi espada otra vez Mi training Dos Uno hacia torre Uno hacia torre Y uno en mi green Hacia long haul Así es Otro igual Otro igual Dale, dale Dos muertos Dos muertos Cúbreme desde espada Voy a sacar la bandera Así ya Voy, voy, voy Entendido Ay, no veo el otro Uno hacia long haul El otro hacia No veo Training Te persigue uno Muy, muy, muy Cantos Te esperamos Cargamos Me espero, me espero En serio Ya lo vi ¿A qué no me echaron Una granada Ay, sí Lo echó Gracias Hay uno esperando Un rocket Ahí está ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Está tiro Está tiro A mi derecha Ay, cabrón ¿Y? ¿De dónde? Sal, 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 sal Proteges el rocket Proteges el rocket Uno en mi X Mi X Porti, porti Long haul Uy, mi control Tengo Tengo Ah, me falla el disparo Tienen sniper y rocket En mi torre ¿Te están apuntando? Ah, no Es cierto Tuviste suerte Va solo Va solo Más te va a detener Delta Nos quedan cinco minutos Y un minuto diecinueve A ver si nos da chance Pasillo largo dos Pasillo largo dos Ahora vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, estoy a tiro No mames Me dejó una granada En las cuates Torre Ya no vi para dónde Queda un minuto Ay, rocket Bandera robada Se van por Pasillo largo Bandera perdida Están muy lejos Estoy muy lejos Estoy ni mi, estoy ni mi Este, green Bandera robada Bandera perdida Bandera robada Bandera robada Ah, y luego con rocket Bandera robada Bandera perdida Bandera capturada Bandera robada Mi plato, mi plato Uno menos ¿Cuántos? ¿Dónde? Quedan diecinueve Bandera robada Bandera robada Bandera robada Aay, perdón Perdón Lo me dio Aay ¡Ay! Perdón 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 Es buen sniper Menos 13 Sale Me quedan 3 minutos de este live Comentar y de como Yo bien emocionado Luego de que está como no conectado Para eso la comunidad tiene que saber Que el callo de Valhalla Es este De pit Yo siempre trato de evitar A jugar en the pit cuando juego retas de clan Porque no, no, no sabe Me va de la De la tostada De ahí con fx Ah, la nats Bueno Este, me acabo de mandar invitación Tempump Vamos a invitarla para despedirlo Para que él despida un poco A ver si con Tempump Que onda Temp Canejo buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Que onda wey Como andas Déjame decirte que estás En los últimos 2 minutos De un Este live Comentario Ya se pudo unir Deco gracias a ti Canejo gracias Este Algún comentario que quieras hacer Digo hasta O sea, querías este Como que Algo Algo querías conmigo No sé Ya no supe Oye, sí, cierto Oye, qué buen juego ese Estuvo chido Estuvo chido Algún comentario No, así está bien Algún comentario Deco Algún comentario Nos quedan 2 minutos No Muy bien Este Este comentario Va a estar titulado Como Este Live comentario Aves infernales 5 Alguna cosa así De la fecha del día de hoy Si gustas Suscribirte a nuestro canal Me parece que ya estás suscrito Ahí lo buscas Ahí te buscas En los últimos 2 minutos Y ahí vas a estar ¿Sale? Vale, chavos Terminamos este live commentary Hasta la próxima